¿Qué es la tienda efímera? En frente del Liceu, tras uno de los emblemáticos kioscos de la avenida, en la confluencia con el no menos clásico Carrer Ferran. Ubicada en un local que actualmente no alojaba ningún negocio, pero que sí estaba preparado a tal efecto, el visitante accede a una primera sala repleta de camisetas, con el nuevo modelo, y alguna talla agotada ya en las primeras horas de apertura. También con una de algodón en que luce el lema Únete al darderismo, y con un enorme plafón en que destaca los rostros del propio Sergi Darder, Diego López, Borja Iglesias, Oscar Melendo y Guley. No el vano, el jugador chino es omnipresente. En otra camiseta con caligrafía china expuesta en el pasillo de la tienda y en una figura casi a tamaño. Natural en la sala del fondo, junto a los probadores y una suerte de zona infantil, con globos y pandas. De peluche, el rincón en que Naldo Gómez y Roberto Rosales firman poco después autógrafos. Y este viernes, a partir de las 5 de la tarde, los mil primeros socios que vayan vestidos del español obtendrán una entrada gratuita para la final de mañana, ante la Real Sociedad. Todo ello, dispuesto sobre un suelo de baldosas que dibujan un ajedrez. El del jaque mate del español al olvido en Barcelona.